Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de dónde y cuándo nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, desde los estudios de Unión Radio y su producción de podcast que tenemos con ustedes a través de redes sociales. Un placer estar con ustedes. Recordarles nuestras señas, arroba mundourweb, arroba digitales y de redes sociales como Instagram y TikTok. Por ahí nos pueden seguir. Igualmente, recordarles que esta transmisión sale a través de la plataforma matriz de YouTube, pero lo pueden encontrar igualmente en Spotify o Apple Music. Ahí en cualquiera de los buscadores colocan parte médico Julio Castro y le sale cada uno de los contenidos. Se agregan una tercer componente de búsqueda. Le sale específicamente fiebre o ponen dengue o ponen úlcera y ahí les sale cada uno de los temas que hemos venido tratando a través de estos dos años de producción de podcast que tenemos con ustedes. Recordarles también que pueden suscribirse en la campanita de YouTube y ahí les va a notificar. Ustedes cada vez que entran en YouTube, le van a notificar que hay programas nuevos de el contenido y es más fácil para ustedes ubicarlo. Bueno, amigos, hoy vamos con un tema, quizás no un tema muy frecuente en nuestro país, pero un tema que ha generado inclusive van a ver informaciones o han visto informaciones en redes sociales cómo es la enfermedad producida por garrapata. Es raro, pero eventualmente en el Instituto de Medicina Tropical, en nuestra consulta ahí que funciona lunes y miércoles en la mañana en el instituto, vemos pacientes que vienen con dos diagnósticos de enfermedad transmitida por garrapata. Lamentablemente la mayoría de ellos no son, o sea, tienen otros diagnósticos. Y lo que queríamos hoy comentar para ustedes es un poco darle una perspectiva general de qué es lo que está pasando o qué es lo que pasa por la enfermedad de garrapata y entender el término real de esto. Lo primero que quiero decirles es que, que suena un poco paradójico como lo anterior, en el mundo cuando uno mira la enfermedad transmitida por garrapata, en inglés es tick, born disease tick, es el nombre de la garrapata, o enfermedad transmitida por la garrapata a través de la garrapata, cuando el número de casos de enfermedad transmitida por garrapata en el mundo viene aumentando progresivamente. Y eso se produce por dos razones fundamentales. La primera de ellas es que cada vez el hombre invade más los entornos, los nichos ecológicos donde viven los huéspedes. Vamos a hablar un poco más allá de cuáles son los posibles huéspedes y posterior. Y además de eso, nuestra capacidad de diagnóstico sobre estas enfermedades va aumentando progresivamente. Es muy probable que si usted le habla de algunas de estas enfermedades, inclusive a médicos, no tenga muy claro esta perspectiva porque son enfermedades que están en áreas grises todavía para nosotros en términos de clasificación o lo que llamamos la taxonomía de estos agentes vivos que vamos a especificar claramente cuáles son. Pero un elemento central en el diagnóstico de la enfermedad producida por garrapata es que ellos se producen en entornos geográficos muy específicos. Y vamos a hablar, vamos a ver inclusive unos mapas de en qué parte se producen estas enfermedades. Por lo tanto, si usted no está en ese entorno específico, es muy improbable que tenga esa enfermedad. Y vamos a explicar por qué es improbable. En algunas zonas de los Estados Unidos, sobre todo en el noreste de los Estados Unidos, es común verla. Y en algunas zonas de Europa, sobre todo en zonas boscosas de Europa, es también común verla. Yo tuve la oportunidad de ver en el estado de Massachusetts, sobre todo en algunas épocas del año, cuando estuve haciendo un entrenamiento allá, ver pacientes con algunas de estas enfermedades. Pero característicamente, uno a través de los antecedentes que vamos a hablar, puede identificar cuál tipo de enfermedad tiene y cómo es el mecanismo de transmisión. En realidad, las enfermedades transmitidas por garrapata son un espectro de enfermedades, no es una sola enfermedad. Y ahí podemos, les voy a nombrar varias, todas ellas son enfermedades como les digo, repito, son enfermedades poco frecuentes, enfermedades raras. Y estas enfermedades hoy en día sabemos que producen un espectro. La diferencia del espectro es que una enfermedad y otra no se parecen. Lo que produce enfermedad de Lyme no se produce en enfermedades de las montañas rocosas, por ejemplo, y son dos enfermedades producidas por este grupo. Y lo más importante que quiero que entiendan que va a ser el central en este podcast de hoy es que la agarrapata es un vector, no es el que produce la enfermedad. El vector lo que hace, así como el mosquito del dengue transmite el dengue, la edad y el mosquito de la malaria transmite la malaria. La malaria es un parásito, el dengue es un virus. En este caso, estos son unas bacterias que tienen una clasificación taxonómica particular que se llaman erlichias o borrelias. Son enfermedad genéricamente conocida dentro de la familia de las borrelias y la borrelia, que es una bacteria, va a través, vectorizada a través de la agarrapata. Repito, hay agarrapatas que tienen borrelia y hay agarrapatas que no tienen borrelia. Las agarrapatas no solamente pueden transmitir enfermedades por borrelia, sino pueden transmitir otras enfermedades, pero hoy nos vamos a circuncribir a las enfermedades transmitidas utilizando la agarrapata como vector, pero entendiendo que las borrelias y sus diferentes clasificaciones pueden producir diferentes enfermedades. Les voy a nombrar las enfermedades solamente porque casi que cada enfermedad debería tener un podcast para ello. La primera y la más importante en términos del número de casos que se ven en el mundo anualmente es la enfermedad Lyme. Lyme se escribe L-Y-M-E porque Lyme es una población donde fue descrita por primera vez la enfermedad. La enfermedad de Lyme, la otra enfermedad son la babesiosis, la erlichiosis, que es un conjunto de enfermedades, la fiebre manchada de las montañas rocayosas, la anaplasmosis, la enfermedad Q, la fiebre Q, la tularemia o la fiebre recurrente transmitida por garrapata. Todas estas son enfermedades que tienen condiciones o tienen síntomas diferentes, pero tienen en común que la garrapata es el vector que transmite la borreliosis desde un entorno natural o un entorno zoonótico a un ser humano. El ser humano es un accidente en la cadena de transmisión y es importante que entendamos que hay tres elementos involucrados en la enfermedad. Están los reservorios animales, están las garrapatas y están los seres humanos y cada uno de ellos tiene sus particularidades. En producción les traje una tabla para que ustedes vean lo complicado que es esto. En esta tabla simplemente estas son tablas muy recientes, muy modernas de la neoclasificación, de la taxonomía de las borrelias, donde estamos empezando a entender cómo se clasifican estas enfermedades. Solamente como un tema eminentemente curioso, hay una erlichia que se llama erlichia venezolanensis, porque fue descrita en unos casos asociados a unas personas que venían de Venezuela, pero es una enfermedad poco común por razones que vamos a ver un poco más adelante, en particular en el Caribe y en América Latina. Vamos a ver la siguiente lámina de nuestro elemento de producción, donde vemos un poco cómo es la interacción de estas enfermedades. Está en el medio el adulto, ahí va en la imagen de la garrapata, en el espectro del lado izquierdo de este círculo que parece así como un círculo concéntrico. Tenemos los diferentes huéspedes que pueden albergar las bacterias que son, repito, en general se llaman las borreliosis o las borrelias, que tienen diferentes clasificaciones, hay erlichias, hay borrelias propiamente, etcétera, etcétera. Esto puede producirse en entornos zoonóticos que necesita un huésped. La mayoría de los huéspedes animales de la enfermedad de Lyme, por ejemplo, son los venados. Es un tipo de venado específico que solamente vive en los estados de la provincia de Nueva Inglaterra de los Estados Unidos y en la zona de los Grandes Lagos. ¿Por qué? Porque este venado solamente vive en esa zona. Estamos hablando de los estados de Maine, Massachusetts, algunas zonas de la parte alta de Nueva York, las zonas de los estados alrededor de los Grandes Lagos. En esta zona boscosa donde vive este venado, el venado puede tener la borrelia, es un huésped de la borrelia. En esa zona hay garrapata porque el venado vive en zonas boscosas y la única forma de que el humano se infecta es que el humano interceda esa cadena de transmisión de forma accidental. Es decir, una persona va a cazar, por ejemplo, una persona va a pescar, una zona va a hacer trekking, una persona va de excursión o de campamento, se queda a dormir en una carpa, eventualmente tiene actividades al aire libre, donde las garrapatas que picaron al venado adquieren la borrelia y posteriormente pican al ser humano y le transmiten la borrelia. Repito, la garrapata es solamente el vector y el vector puede transmitir la infección en el momento que pica al ser humano, empieza a alimentarse la sangre del ser humano y en ese mismo momento le transmite la borrelia al ser humano. Entonces, es una situación relativamente poco frecuente, pero en la medida que hay más actividades outdoors o actividades al aire libre de los seres humanos en este tipo de actividades, actividades que tienen que ver con cacería, tienen que ver con pesca, tienen que ver contacto con animales silvestres, bird watching, las personas que hacen observación de aves tienen riesgo de transmitirle. Hay otros, se han descrito algunos otros huéspedes naturales zoonóticos como son zorros, racúns, mapaches y otros tipos de animales silvestres que no son animales domésticos y pueden eventualmente ser las fuentes zoonóticas de la enfermedad que en el momento que una garrapata que es común en estos animales, en sus madrigueras tengan garrapata y el ser humano se acerca a la garrapata y la garrapata sea picada por el hombre. Repito, en general no son transmisores o huéspedes zoonóticos habituales las mascotas humanizadas, es decir, perros, gatos, etcétera, etcétera, porque rara vez tienen contacto con este tipo de animales, pero eventualmente pueden serlo si una persona, por ejemplo, va a cazar y lleva a los perros de cacería o una persona lleva a su gato y se va de excursión y el gato tiene actividades alrededor de la zona de estas actividades al aire libre, puede adquirir la garrapata y la garrapata pasar desde un animal intermediario al ser humano finalmente. Pero es importante que tiene que haber toda esta secuencia de eventos para que se produzca la enfermedad. Cada uno de estos animales tiene una complejidad, es decir, hay huéspedes animales donde se ha descrito borrelias de diferente tipo, tanto borrelias que son patógenos para el ser humano como borrelias que no son patógenos para el ser humano, pero pueden producir enfermedad en los animales. Es decir, por ejemplo, la erliquiosis en perros es una enfermedad que se parece al dengue humano, el dengue solamente se produce en primates, pero la erliquiosis en los perros le baja las plaquetas a los perros, le produce fiebre, le produce debilidad, inclusive puede producir la muerte de estos animales, pero es muy inusual, casi raro que una erliquiosis en perros domésticos se produzca una erliquiosis en perros humanos. Tiene que tener una cantidad de erliquia muy importante en el perro para que a través de la garrapata se le produzca la enfermedad al cuidador o al dueño de un perro doméstico, pero ese perro doméstico se infectó probablemente en un entorno natural mucho más complejo. Como les dije anteriormente, la clasificación de estas erliquias y borrelias es compleja, está evolucionando, casi que tenemos nuevas clasificaciones todos los años y repito, hay borrelias y hay erliquias que enferman a los animales y hay unas que enferman a los humanos, pero no necesariamente todas las erliquias y borrelias que enferman animales pueden producir enfermedad en humanos. Y posteriormente el ser humano obviamente tiene una complejidad importante y tanto la característica de inmunidad del propio ser humano puede producir variaciones en las manifestaciones clínicas de estas enfermedades. Vamos a ver con producción un mapa donde, esto es un mapa reciente publicado en el año 2024, donde vemos todas las partes del mundo donde se producen o se han descrito los diferentes tipos de enfermedades humanas y como vemos en el mapa, está muy circunscrito a zonas no tropicales. Esto es una enfermedad típica de zonas templadas, fundamentalmente del hemisferio norte y se han descrito la mayoría de esas enfermedades como les dije en el noreste de los Estados Unidos, en la zona alrededor de los grandes lagos en los Estados Unidos, inclusive muy poco en la costa oeste de Estados Unidos y Canidad y donde se ha descrito también un número importante de casos es en los bosques en la zona norte que limita países como Noruega, Suecia, Finlandia, la parte norte de Francia y Suiza y Alemania. Es poco común en el trópico porque como les dije los huéspedes naturales típicos poco viven en nuestro entorno, pero eventualmente puede haber. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cómo identificamos una persona que puede tener una enfermedad como esta? Los factores de riesgo que nos identifican que esta persona puede tener esta enfermedad. Actividades como les dije al aire libre, cacería, pesca, trekking, campamento, excursiones, personas que pueden tener contacto eventualmente con estas garrapatas que a su vez tuvieron contacto con los animales. Las personas que vienen de una ubicación geográfica, si hemos visto casos en Venezuela de borreliosis o de erlichiosis de personas que estuvieron haciendo estas actividades, no es nada común que una persona, mira estuve de cacería en Maine habitualmente, estas actividades se pueden producir cuando el clima lo permite y esto típicamente se produce, la mayoría de las infecciones ocurren durante la primavera, el verano y principio del otoño. En el frío, obviamente, esta enfermedad no se puede producir porque las garrapatas no pueden sobrevivir al frío extremo. Otra de las características es que las personas que están en este tipo de actividades no tienen medidas de protección. Contra las garrapatas funcionan las medidas de protección, los repelentes de ectoparásitos, por ejemplo que utilizamos los repelentes de mosquitos, a alta concentración sirven para ahuyentar las garrapatas por el olor muy fuerte que tienen. Entonces las personas que no usan esta protección y tienen esta actividad están en mayor riesgo. Las personas que tienen mascotas que tienen actividades al exterior, por ejemplo perros, cazadores, animales, mascotas que aún estando en la casa viven en zonas boscosas que pueden tener actividades y pueden tener caminatas de las mascotas al aire libre y pueden tener contacto eventualmente con madrigueras o sitios donde han estado los animales que son los huéspedes naturales de esta enfermedad. Zonas donde hay acumulación de hojas y madera, porque ahí típicamente viven las garrapatas que tienen una necesidad de humedad, por ejemplo cabañas abandonadas, zonas donde hay madrigueras, se pueden contagiar los animales, las mascotas o eventualmente los humanos que duermen en su sitio. Otro elemento importante y lo quise traer para ustedes es una vez que se identifica que hay una garrapata, porque la garrapata con una lupa puede verse claramente y cuando la persona trata de sacar la garrapata, si la saca de una forma inadecuada, puede contagiarse en el momento que está sacando la garrapata, si logra extraer la garrapata de una forma inadecuada y la garrapata se rompe. ¿Cómo es el protocolo de retiro de la garrapata? Uno, una vez que uno la identifica, la garrapata uno la va a ver, tiene un tamaño más o menos de unos 2 a 3 milímetros, si uno la ve con una lupa la puede ver claramente, habitualmente lo que vemos es la garrapata, es la parte posterior de la garrapata, porque la garrapata está comiendo boca abajo, diríamos, extrayéndonos la sangre y lo que vemos por detrás es la parte posterior de la garrapata. Entonces, nosotros tenemos que utilizar algunas pinzas finas que tienen la capacidad de agarrar la garrapata completamente, bien sea por la parte de atrás o bien sea por la parte de adelante y debemos agarrar la garrapata completamente. En el momento que agarramos la garrapata, ella trata de aferrarse al tejido profundo, al tejido donde ella está chupando la sangre y hay que ir retirando esa garrapata progresivamente, porque normalmente el sitio donde está la garrapata es de menor diámetro que la propia garrapata. La garrapata es más grande del hueco que estamos viendo. Entonces, hay que dilatar un poco ese orificio donde está la garrapata, con unas pinzas se dilata progresivamente para aumentar el tamaño y posteriormente agarramos la garrapata fijamente y vamos sacando la garrapata para que la garrapata se haga viva y completa. Si nosotros por accidente estripamos la garrapata, no hay que meterla en presión, mucha presión a la garrapata porque la vamos a estripar, la sangre de la garrapata puede transmitir la enfermedad. Entonces, es importante que hagamos este procedimiento, el retiro de la garrapata viva y completa. Posteriormente que se retiró la garrapata, que va a quedar un orificio con una zona de una pápula, lavar bien con agua, jabón y alcohol para evitar que hayan quedado restos de sangre nuestra, que haya ingerido la garrapata y por ahí que se transmite la enfermedad. Limpia la zona de la mordedura, se debe desechar la garrapata sin estriparla porque al estriparla puede caernos en los ojos, puede caer en otros tejidos y producir la infección y las personas que quieren verla pueden ponerla en alcohol y pueden llevarla a entomólogos que pueden hacer la identificación. Hay que lavarse bien las manos después de hacer todo este procedimiento y hay que monitorear si el paciente tiene algún síntoma posterior a eso. Habitualmente, una vez que se produce la mordedura de garrapata, la mayoría de los síntomas de estas enfermedades agudas que hablamos, Lyme disease, enfermedad por el líquia, las neuroborreliosis, la fiebre manchada de las montañas rocosas, que obviamente solamente se produce donde están las montañas rocosas, pero eventualmente alguna persona puede venir de allá, se producen en un curso que va no más allá de dos a tres semanas posterior a la picadura de garrapata. Habitualmente hay erupción asociada a la zona, hay una erupción en la zona de la picadura, pero puede haber erupciones distantes. En el caso de enfermedad de Lyme, la erupción típica se produce en la zona de la espalda, tiene un tamaño más o menos de unos 12, 13 centímetros, es un eritema como muy particular, pero en las otras enfermedades, como por ejemplo en las erliquioses, pudiera no producirse un rash muy importante y los síntomas que aparecen habitualmente aparecen dos a tres semanas después. El tratamiento de estas enfermedades va, por supuesto, orientado hacia el tipo de borrelia o erliquia específica que usted tiene. Algunas son de un tipo, algunas son de otro y esto debe hacerlo una persona que tenga experiencia en el manejo de infecciones por borrelia. No hay un tratamiento único para ellas. Algunas requieren un tipo de tratamiento con unos antibióticos y otros con otros. Un llamado que les hago es que es muy importante la forma de hacer diagnóstico de estas enfermedades. Hoy en día no se puede hacer diagnóstico clínico solamente. Bueno, a mí me parece que tiene enfermedad de Lyme. Realmente no debe ser así. Hoy en día tampoco utilizamos las pruebas anticuerpos. Las pruebas anticuerpos son muy inespecíficas. Por ejemplo, la gente con dengue puede darle positivo con enfermedad de Lyme y lo contrario también puede pasar. Entonces, las pruebas anticuerpos son pruebas que hoy no utilizamos. En algunas condiciones, algunas pruebas anticuerpos, por ejemplo, mido un primer nivel de anticuerpos hoy y vuelvo a medir el mismo nivel de anticuerpos en dos a tres semanas. Y si no hay una modificación de una magnitud específica, eventualmente me puede ayudar en el diagnóstico. Pero el diagnóstico hoy en día se hace con pruebas moleculares. La mayoría de las veces pruebas de reacción de polimeras en cadena o PCR, que ya está familiarizado con el término después del COVID, o algunas otras pruebas moleculares que detectan fracciones del código genético de las borrelias y no otro tipo de diagnóstico. Por supuesto, en algún momento había diagnóstico morfológico que era sacarle la sangre a una persona y ver cómo dentro de sus plaquetas se había un punto donde una plaqueta. Esto es prácticamente imposible el día de hoy. Ni siquiera personas entrenadas hoy en día tienen la capacidad de ese diagnóstico y la sensibilidad o la eficacia diagnóstica de las pruebas morfológicas en la sangre de humanos es particularmente mala. A diferencia de los animales, que la morfología de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y las plaquetas es mucho más grande, en particular en los perros, que en el ser humano, el diagnóstico sí se puede hacer por vía morfológica. Otra nota de cautela. Las pruebas diagnósticas de enfermedades transmitidas por garrapatas de animales no sirven para humanos. No importa lo que diga quien se las haga. No son pruebas que estén estandarizadas para humanos y con frecuencia. ¿Por qué les digo esto? Porque con frecuencia vemos en medicina tropical que viene una persona que le hicieron una prueba de glóbulos y que le habían hecho a su perro, le hicieron la misma prueba al humano, se le hizo el veterinario y dijo que viniera al médico porque tenía glóbulos. Realmente no es la forma de diagnóstico tradicional. Debemos usar pruebas moleculares y además debe haber un contexto geográfico, epidemiológico y temporal de estos pacientes. Es decir, si usted es banquero o trabaja en un banco y vive en una zona urbana de Venezuela, no tiene animales, no ha ido a cacería, no ha ido a ninguna zona, es casi imposible que usted tenga una enfermedad como enfermedad de Lyme o Erlichia. No ha viajado. Entonces, tiene que haber un contexto epidemiológico del paciente para tener alguna de estas enfermedades. Como le dije, son enfermedades raras porque los huéspedes naturales de la borreliosis no son comunes en el trópico, son comunes en otras latitudes, no son comunes en el trópico, pero eventualmente vamos aprendiendo de estas enfermedades y es posible que algunos otros animales silvestres puedan tener algunas borrelias que en medida que vayamos investigando y vayamos entendiendo, eventualmente pueden producir enfermedades en el celuano. Pero esto requiere de una asesoría profesional con personas expertas que tengan conocimiento de estas enfermedades, que sepan la forma de diagnóstico adecuado. En algunos casos, inclusive, hay que mandar pruebas al Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, que sí tiene la capacidad de hacer diagnóstico certero con pruebas estandarizadas mundialmente para el diagnóstico de Erlichia o Borrelia y nosotros debemos enviar las muestras a este instituto. Eventualmente, cuando hay dudas, se pueden mandar a otros países a hacer pruebas ya de taxonomía específica de estas enfermedades que, como les dije, son poco comunes, pero que vemos en redes sociales con frecuencia que se habla mucho de ellas. Bueno, amigos, con esto hemos hecho un paseo por las más frecuentes enfermedades producidas transmitidas de un vector que es la garrapata. Repito, la garrapata es solamente el vector que transmite, a su vez, una bacteria que pueden ir de un animal al ser humano y que, a pesar de que son raras, eventualmente algún momento habrán oído ustedes. Muchas gracias por su atención. Los esperamos en la próxima semana. Pueden ver estos contenidos de forma atemporal, es decir, en el momento que ustedes quieran y esperamos que sigan manteniendo la vigencia y que sean de utilidad para todos ustedes. Se les quiere mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Sí. 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 Gracias.